¡Eh! Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente me pido mis palabras Llorando a mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente me pido mis palabras Llorando a mi guitarra se deja oír su voz Llorando a mi guitarra porque de mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no le escuchó Y dime Que aún la quiero, que aún la espero, que vuelvas Que si no viene mi amor no tiene consuelo Es solitario sin su cariño me muero Tú me interpretas en tu vibrar mis quebrantos Tú que recibes en tu madero mi llanto Y ahora conmigo si no la vieras volver Agüita, agüita, ché ¡Echale, compadre! ¡Dile! Que aún la quiero, que aún la espero, que vuelvas Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú me interpretas en tu vibrar mis quebrantos Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Guitarra Llora conmigo ¡Oh! 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 ¡Oh!